Los servicios de accesibles para todas y todas son un conjunto de herramientas que están a disposición de la comunidad universitaria con algún tipo de discapacidad o necesidad especial. Estos servicios facilitan el rendimiento estudiantil o profesional, así como la capacidad investigativa, cuando la persona debe hacer una tarea, escribir una tesis o consultar cualquier fuente de conocimiento. Se les brinda una indicción general y también de los servicios que se brindan a través del programa para que desde que ellos ingresan a la universidad sepan cuáles servicios especializados se les brindan a ellos, a estudiantes con discapacidad visual o motora o algún otro tipo de discapacidad. La digitalización de documentos, software especializados e impresoras brailes son algunos de los servicios que ofrecen el sistema de bibliotecas de la UCR. Básicamente es como el hecho de que te permite ir al mismo ritmo, o no al mismo ritmo en 100%, pero sí casi en un similar al de los compañeros en cuanto al acceso a la información y también al progreso que uno va haciendo a nivel académico. Más que académico, pues para hacer ciertos tipos de cosas que la gente hace sin dificultad desde leer un artículo de periódico, una revista, hasta hacer una recarga, que son cosas fuera del ámbito académico. En las bibliotecas hay equipo especializado de profesionales y estudiantes que hacen sus horas acompañando a quienes solicitan estos apoyos. Y como uno puede, pues, satisfacer las necesidades de ellos. Y sí, ha sido muy satisfactorio, la verdad, poder ayudarle a ellos en lo que son los estudios, con el trabajo que uno hace, por lo menos en mi caso, horas estudiantes. Tanto el estudiantado como los docentes deben conocer estos servicios especiales para facilitarlos desde que el curso inicia. Usted puede acercarse a las bibliotecas del SIPDI y consultar por los servicios accesibles para todos y todas. Desde la U, Rebeca Guzmán. Gracias. Gracias. Gracias.